Sí, hemos realizado la sesión ordinaria correspondiente a esta semana con temas muy importantes, sobre todo para la gestión municipal. Hemos dado acuerdos al tesorero municipal, al contador Juan Fasola, a la procuradora municipal, a la doctora Paula Alcova. Por otro lado, hemos avanzado en reconocimiento a importantes figuras de nuestra cultura y del quehacer en el ámbito de San Salvador de Jujuy. Así se han impuesto nombres a calles con Candelaria Cari, con Barbarita Cruz y con Ludovico Pedetti, también un gran hombre de lo que ha sido la empresa en San Salvador de Jujuy. Por otro lado, hemos adherido también a la ley que establece el Día Mundial de la Epilepsia a fin de poder generar acciones concretas en el ámbito del municipio capitalino relacionados con la concientización sobre esta enfermedad, de esta patología en particular. Y por último, hemos aprobado algunas reasignaciones presupuestarias que tienen que ver con lo estrictamente económico financiero del municipio. Así que agradecer a los distintos bloques políticos que han participado de esta sesión, con un consejo deliberante en pleno y con la idea de seguir trabajando con varios temas que ya hemos acordado en el marco de labor parlamentaria.